Bienvenido tiznado, ¿estás listo para un nuevo video sobre armas de Elden Ring? Pues yo soy LuisWayne97, y en el video de hoy te estaré hablando sobre mi top 5 de mejores armas sombrías que puedes encontrar en el juego, o sea que estas armas van a poderse subir de nivel con las piedras de herrería sombrías, o con la otra traducción con las Umbra Piedras de Herrería, ¿estás listo para que puedas encontrar estas 5 y también increíbles armas? Pues vamos a ello. En mi top 5 he colocado un arma buenísima, como es la Alabarda Dorada, un arma que te va a estar pidiendo 30 de fuerza, 14 de destreza y 12 de fe para que la puedas utilizar, además de que va a tener un buff de ataque buenísimo con su ceniza de guerra. Para que puedas conseguir esta arma, será muy sencillo, tendremos que salir desde el punto de gracia, Iglesia DL, donde podemos encontrar al Mercader Calé. Este punto de gracia está muy cerca del primer paso, justamente donde iniciamos el juego. Así que muy bien, una vez que salgas desde este punto de gracia, tendrás que salir de la iglesia y después de eso, encontrarnos a un enemigo que es bastante conocido en Elden Ring, como sería el Sentinela Greste. Este enemigo es bastante fuerte y muchos de los jugadores de este juego, como me pasó, nos topamos con pared, ya que este enemigo nos obliga a explorar un poco antes de llegar a enfrentarlo, ya que si no va a ser un enemigo durísimo al inicio del juego. Muy bien, para que lo puedas enfrentar te estoy colocando la pelea completa, en la cual creo que ni siquiera me tocó, la mayoría de sus ataques son bastante predecibles y si es que nosotros podemos utilizar eso a nuestro favor, simplemente vamos a necesitar esquivar al momento exacto, aprovechando después de que este enemigo nos ataque para nosotros castigarlo. Una vez que derrotes a este Sentinela, te dará como recompensa la poderosa Alabarda Dorada. En el top 4 tenemos la Alabarda Dragontina, un arma bastante parecida a la anterior, pero que es superior gracias a que su habilidad en la ceniza de guerra le confiere el efecto de congelación, además de que para utilizarla simplemente vamos a necesitar 22 de fuerza y 10 de destreza, haciéndola una magnífica opción al inicio del juego y con la cual te puedes pasar todo Elden Ring sin problemas. Para que puedas conseguir esta arma, es un tanto complicado y el camino es bastante largo. Saldremos desde el Punto de Gracia, norte del Lago Aguil, y después tendrás que seguir esta carretera como lo estoy mostrando en el mapa, para que podamos llegar a un pozo que nos llevará a una zona inferior en el mapa, justamente este pozo, como sería el Pozo de Río Siofra. Así que muy bien, te estaré colocando todo el camino en cámara rápida, desde este Punto de Gracia hasta el boss que nos dará esta Alabarda Dragontina. Si es que en algún momento del video te llegas a perder, puedes bajar la velocidad del video en los ajustes de YouTube, y si no, puedes dejar cualquier pregunta en los comentarios, ya que estaré ahí para ayudarte. Y muy bien, te veo una vez que estemos llegando con el jefe. ¡Gracias! 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 Después de que hayamos tomado ese portal, nos estará teletransportando a esta zona en el mapa, donde vas a poder ver a un enemigo que está como acostado en un pequeño laguito. Ese sería justamente un soldado dragoniano. Pues muy bien, para que este enemigo sea bastante sencillo, te recomiendo que sigas el camino que estoy tomando, ya que vamos a darle como una pequeña curva y vamos a llegar justo por atrás. Nos vamos a colocar justo aquí, en lo que sería su rodilla, pero en la parte interna. Aquí vamos a iniciar a golpear y le vamos a poder bajar más de media vida sin que este enemigo siquiera nos golpee. Después de eso estará haciendo algunos ataques bastante fuertes, pero también predecibles. Ten cuidado ya que hace bastante daño, pero el enemigo es muy lento, así que sé que podrás con él. Una vez que lo derrotes, te estará dando como recompensa esta gran alabarda, para que puedas congelar a todos tus enemigos. En el top 3 estaré colocando un arma increíble, como es la hoja escama de dragón. Es una katana bastante rápida, pero que además va a tener dos bufos. Como lo oyes, va a tener el bufo de electricidad y también va a poder causar congelación con sus golpes, así que vas a poder hacer daño bastante rápido, ya que sus golpes serán rápidos y precisos, además de que vas a poder cargar la congelación con esta arma. Para poderla utilizar simplemente necesitamos 12 de fuerza y 20 de destreza. Para poder conseguir esta arma también es un tanto complicado. Tendremos que seguir la quest de Rani para que puedas llegar al río de podredumbre. Te estaré dejando el video arriba y podrás llegar al río de podredumbre una vez que derrotes a la sombra de Blight. Y muy bien, una vez que lo hagas y salgas desde este punto de gracia, como sería la costa del lago de podredumbre, tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación, a través del lago de podredumbre, en el cual vas a estar activando estos interruptores que estarán marcados con unos obeliscos, lo cual permitirá que estés revelando poco a poco un camino de este río de podredumbre, lo cual te servirá a que no te estés contagiando todo el tiempo de este efecto de estado. Como dos opciones bastante buenas para librarte de este efecto de estado, son los bolos de conservación, que vas a poder craftear si es que tienes la receta y además el kit de crafteo, o si no, vas a poderlo utilizar con un encantamiento. El encantamiento que te puede quitar la podredumbre se llama Llama Purifícame, que es bastante fácil de conseguir y sé que te ayudará mucho en esta parte del juego, así como en otras en las cuales te estén envenenando o te causen podredumbre. Pues muy bien, siguiendo este camino, aquí se pone un tanto complicado, ya que vamos a tener que ir saltando de plataforma en plataforma, van a estar saliendo algunos enemigos de la podredumbre, además de que para llegar al otro obelisco como estás viendo en el video, el camino es un tanto largo, así que vas a tener que estar un poco de nivel alto, o tener muchos bolos de conservación a la mano, o el encantamiento de Llama Purifícame. Una vez que llegues a este obelisco, ahora sí vamos a tener que ir a la izquierda, justo al río de podredumbre, como puedes ver en el video, tal vez aquí digas, oye Luis me estás perdiendo o me estás metiendo aún más en este río, pero la verdad es que aquí vamos a estar encontrando al jefe, como ves es otro soldado dragoniano, pero ahora en vez de un lago de agua, estará en un lago de podredumbre, por si el otro te había resultado un tanto difícil, pues este ni te lo cuento, pero muy bien, para que nosotros podamos equilibrar un poco la pelea, tendremos que darle la vuelta, también aprovechando estas pequeñas plataformas para no contagiarnos de podredumbre, además que ahora en el video, estás viendo el uso del encantamiento de Llama Purifícame, la cual hace que nos quitemos este efecto de estado y también su carga de inmediato, lo cual nos permite avanzar de obelisco en obelisco más rápidamente, una vez que lleguemos a este y activemos su interruptor, verás como aparecen algunas pues plataformas alrededor de este enemigo, para que sea un tanto sencillo acabar con él, te recomiendo que bueno, aquí te pongas todos tus bufos y te quite la podredumbre, vayamos primero a esta primera plataforma, aquí vamos a quitarnos el efecto de estado, una vez que saltemos a la segunda que está en la izquierda, intenta no activar al boss aún, ya que vamos a iniciar la pelea, una vez que tengamos todos nuestros bufos, que tenga la vida llena, que coloques todo, para que hagas el máximo daño en estos primeros golpes, ya que como ves, él se iniciará como a levantar y esto nos va a dar tiempo de darle mínimo unos 2 o 3 golpes, o en su caso causarle congelación o sangrado, aquí también te dejo toda la pelea con este enemigo, para que también veas un poco los ataques y como los estoy esquivando, en esta pelea creo que no le hice no hit, pero sé que tú lo harás mucho mejor que yo, ya que obviamente yo soy un poquito malo en esto, una vez que puedas derrotar a este enemigo, que como ves tiene varios ataques bastante fuertes, hace mucho daño, además de que cada vez que te golpee, te estará lanzando al río de podredumbre, o sea que además del daño que te hace, si te llegas a contagiar de podredumbre, la pelea será bastante complicada, pues te estará dando esta katana increíble, como sería la hoja escama de dragón, que vas a poder bufear justamente con su ceniza de guerra, además de que también esa ceniza de guerra, te va a permitir hacer bastante daño, si es que sabes utilizarla en el momento de que colocas el bufo y cae el rayo en la espada, ese rayo si es que golpea a nuestro enemigo, estará cargando su barra de congelación más que rápido. En el top 2 he colocado una de mis armas favoritas, como es el hacha de halcón de tormenta, esta arma si bien no hace tanto daño con sus golpes, su ceniza de guerra es espectacular, ya que va a poder bajar muchísima vida a los enemigos, si es que sabemos utilizarla en el momento correcto, ya que además de bufear esta arma con electricidad, haciendo también daño de rayo, vas a poder hacer muchísimos ataques en fila, ya que vamos a poder utilizar su ceniza de guerra una y otra vez haciendo un montón de golpes sucesivos, para poderla utilizar solo nos pide 19 de fuerza y 15 de destreza. Para que puedas conseguir esta increíble arma, vamos a tener varias opciones, la primera de ellas la tendremos en el castillo de Velo Tormentoso, justo al inicio del juego, si es que aún no matas a Godric el Injertado, el semidios de esta zona. Para que puedas llegar a esta sala donde tendríamos las hachas, necesitamos primero abrir esta puerta, que para mí es el camino más rápido a esta sala. Aquí vas a estar encontrando a un NPC llamado Ghost Dog, a él le pedirás que abra la puerta y después de eso te acercarás al gran portón, después de unos segundos de que esperes se abrirá y podrás pasar, después de eso simplemente sigue el camino que te dejo a continuación, aunque es un tanto complicado para que puedas llegar con el NPC, que si es que lo matas te dará el hacha por tos. Pues muy bien, justamente en esta sala estaremos encontrando a Nefelilux, si es que aún no matamos a Godric el Injertado, si es que nosotros la matamos nos estaría dando esta hacha por dos, o sea dos hachas. Pero si tú la matas tampoco puedes seguir su quest, que yo te recomiendo mucho que la hagas. Así que la otra opción que también tienes para conseguirla es en la mesa redonda, si es que ya quemaste la capital y también nunca hablaste con Nefelil ni iniciaste su misión, vas a poder encontrar dos hachas nuevamente, justo en esta posición. Pero recuerda, ni siquiera debes de haber hablado con Nefelil ni una vez y ya debes de haber quemado la capital. Y muy bien, si es que ninguna de esas dos opciones las tienes, no te preocupes, tienes otras dos posiciones para esta arma. La primera de ellas será en la capital, saliendo desde el punto de gracia Balcón de la Avenida. Tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación hasta una réplica de la mesa redonda, donde ahí vas a poder abrir un gran portón de metal negro que te llevará a un pequeño patio, donde encontraremos esta hacha, como puedes ver en el video. Una vez que estés llegando a este punto exacto en el mapa, llegarás a la réplica de la mesa redonda. Este lugar guarda muchísimos objetos muy buenos, así que vale la pena que la explores en su totalidad. Como un pequeño ejemplo, una vez que entremos y está muy cerca de ahí, puedes tomar el set de Alveridge, que es bastante bonito, además de que va a estar potenciando todas las hechicerías de zarza del castigo. Y muy bien, una vez que ya tomes ese objeto si gustas, ahora sí vamos a proceder a la primera puerta a la derecha, si es que entramos a este lugar. Muy bien, pasando la segunda puerta, verás como nos embosca una virgen secuestradora. Aquí simplemente yo te recomiendo que te hagas hacia atrás con esta primera virgen para que se atore en la puerta, y así puedas matarla con algunos ataques a distancia. Recuerda siempre aprovechar tu entorno para acabar rápidamente con tu enemigo. Y muy bien, una vez que acabes con esta primera virgen secuestradora, ahora sí vas a enfrentarte a otra en el patio. Aquí es bastante sencillo enfrentarnos a ella, ya que vamos a tener más espacio y vamos a poder pues esquivarla más fácilmente. Aquí para acabar con esta virgen secuestradora, el daño de rayo que hace, digamos la katana del punto anterior, es bastante buena. También el hacha de halcón, si es que ya la conseguimos, va a ser bastante buena para acabar con estos enemigos, ya que vas a hacerles muchísimo daño, además de que los vas a poder estaguear fácilmente. Esta pues virgen va a tener un ataque en específico de agarre, que te hará bastante daño. Para que tengas un pequeño tip con ese movimiento, si es que te llega a agarrar, necesitas machacar todos los botones, como es todos los botones de ataque, de sprint, intenta machacarlo lo más rápido que puedas. Eso hará que cualquier agarre termine más rápidamente y te baje menos vida. Pues muy bien, una vez que acabes con la segunda virgen secuestradora, te acercarás a este cadáver que contendrá una de las hachas, justamente en este punto de la capital. Y si es que ya quemaste la capital y hablaste un poco con Nefeli Lux, pero tampoco hiciste su quest y también perdiste esas hachas, no te preocupes, puedes llegar al castillo sol en pico de los gigantes, como podías ver en el mapa. Y saliendo desde el punto de su entrada principal, tendrás que seguir el camino que te dejo a continuación. Si lo ves bastante rápido, puedes bajarle la velocidad en los ajustes de YouTube. Aquí ten cuidado, porque una vez que estemos llegando a estas plataformas, estarás encontrando algunos enemigos con ballesta que van a ser un tanto complicados de esquivar, además que harán bastante daño. Acaba con todos estos fantasmas para que no te estén molestando. Y una vez que puedas acabar con ellos, acércate a estas tiendas destruidas, que te ayudarán a saltar afuera. Aquí vas a encontrar un halcón, que son enemigos bastante molestos, que bajan mucha vida, además de que, como son enemigos voladores, es un tanto complicado matarlos. Pero una vez que puedas acabar con él y te acerques a esta luz azul, estarás encontrando otra de las opciones de las hachas de halcón de tormenta. Y así no te pierdas esta espectacular arma de tu arsenal. Y en el top 1 tendremos un arma bastante conocida, como es el colmillo del sabueso. Esta arma simplemente te pedirá 18 de fuerza y 17 de destreza para poderla utilizar. Este espadón curvo te va a permitir dar varios golpes en tipo combo. Además de que su ceniza de guerra te va a permitir dar dos golpes al enemigo. Además de eso, si es que lo utilizas correctamente, vas a poder hasta esquivar alguno de sus ataques. Y por si fuera poco, esta arma tendrá acumulación de sangrado y también será la única arma especial, o sea que se sube con umbra piedras o piedra sombría de herrerías, a la cual se le puede colocar cualquier grasa. O sea que le puedes potenciar el sangrado o colocar podredumbre, congelación, daño de fuego, etc. Para que puedas conseguir esta magnífica arma, tendrás que salir desde el punto de gracia, norte del lago Aguil en Limgrave. Una vez que salgas desde este punto de gracia, tendrás que seguir el pequeño camino que te dejo a continuación, para que puedas llegar a una cárcel eterna. Aquí tendremos que enfrentarnos a su portador, como sería un caballero del sabueso. Un enemigo bastante rápido, ágil y que va a evadir varios de tus ataques, pero que va a tener muy poca vida. O sea que después de algunos golpes bastante fuertes de nuestra parte, lo podremos derrotar fácilmente. Así que te dejo el camino a esta prisión y también la pelea completa con este enemigo, para que puedas ver su set de movimientos y así acabes con él más fácil. Bah, 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 bah. Y una vez que acabes con este enemigo te dará el poderoso colmillo del sabueso, que además es tan bueno que es el arma utilizada en los últimos speedruns, en los cuales pasan el juego en una hora. Y esto ha sido todo por el video de hoy, si estas 5 armas te han gustado o si también tienes algunas otras que quisieras colocar en este top, déjalo en los comentarios. Si el video te ha gustado o te ha ayudado en tu aventura, no olvides apoyarme con un like y una suscripción a este canal, para que no te pierdas ningún otro video de Elden Ring. Y recuerda, este ha sido LuisWayne97... ¡Nos vemos!